La primavera está a la vuelta de la esquina y Six Flags Magic Mountain está abierto todos los días para que puedas tomar un descanso de tu rutina diaria y planificar tu próxima escapada. Para la oportunidad de ganar boletos, regístrate ahora en noticiasya.com Para más información sobre venta de boletos y promociones, visita sixflags.com ahora. Univisión San Diego te invita.